En conjunto, culminó la reunión de 13 países de América Latina y el Caribe para acordar estrategias de atención ante la masiva migración venezolana. El sexto punto de la declaración señala que de acuerdo con la legislación nacional de cada nación se permita acoger los documentos de viaje vencidos de los ciudadanos venezolanos para fines migratorios. Los países firmantes del documento fueron Argentina, Brasil, Ecuador, Costa Rica, Colombia, Chile, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay. República Dominicana no fijó su firma al haber asistido como observador, mientras que el delegado de Bolivia prefirió abstenerse, además se convino, en realizar una nueva reunión la segunda semana de noviembre en Quito para dar seguimiento a lo establecido en la declaración.